Sí, sí, que ya sé que es domingo, que ya sé que en Málaga no juega en casa, que juega en Cartagonova, pero es que como ya prometí, nos prometí dos deudas, y hoy nos vamos de desplazamiento a Cartagonova. En Málaga viene de ganarle 2 a 1 al Sansa de la Real Sociedad B, con remontada incluida. En Cartagena, por su parte, viene de empatar 1 a 1 con el club deportivo de la Nación. Hoy se ven las caras dos equipos muy atractivos. De verdad, un Cartagena con una delantera estrella, con Shinji Ogas en el izquierdo, en el centro, y un Málaga que quiere acercarse aún más a las transiciones de Playoff. ¡Brológrafo! ¡Brolögrafo! ¡Brológrafo! 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 ¡Puertas! de las puertas, número 12, número 20, Dani, 2, 5, 11, 3, Camilleros, y 2, 1, 2, 6, Camilleros, 7, Pófilo, y 1, 2, 1, 2, 7, 60, 8, 13, 37, 20, 39, Roberto, y vamos con el... ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lucharemos por ti! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues se acabó el partido. Crecemos 3-1. Ya hemos dado bien cuenta, sinceramente. Pero bueno, ya pensar en el Tenerife y en Las Palmas, que jugamos los dos en casa. ¡Va por ello!